¿Qué tal Ernesto? Buenas noches, saludo también para todo el país. Así es, estamos en la casa de Wilson Escalante, a quien le agradecemos la gentileza de recibirnos. Profe, buenas noches, lo decía Ernesto, otras épocas eran antes, ¿no? Con título, Oriente peleaba cosas arriba. Hoy se la juega, mañana prácticamente para no quedar en el indirecto. Sí, buenas noches, buenas noches, Néstor. Creo que son palabras que son gratificantes para nosotros, lo que hemos jugado en esa época en Oriente. No creo que este año ha sido un año para el olvido, para Oriente, para los hinchas. Y esperemos que el día de mañana podamos sacar un triunfo para que podamos estar tranquilos en el tema de la tabla, ¿no? La anterior fecha fue satisfactorio para lo que quería Oriente, ¿no? Si bien no se ganó ante Dolby Reddy, pero los otros equipos jugaron a favor de Oriente, ¿no? Ahora lo que resta, como todo hincha, como todo el que ama Oriente Petrolero, esperemos que el día de mañana podamos sacar un resultado favorable para que la gente después no diga que alguien o algún equipo nos ayudó, ¿no? Queremos ganar mañana con estadio lleno y esperemos que se pueda dar y despedir este año que ha sido para el olvido, para todos los hinchas de Oriente, ¿no? Si bien no va a ser un partido decisivo para poder entrar en el indirecto, pero creo que la presión sigue, ¿no? La gente quiere ver a su equipo ganar, jugar y ganar bien. Y esperemos que el día de mañana los jugadores puedan estar lúcidos, ¿no? El anterior partido que jugamos acá, creo que estuvimos todos los jugadores nerviosos, estaban con la presión de que no podían hacer tres toques seguidos dentro del campo de juego. Entonces, una presión extra que Oriente nunca la tuvo, ¿no? Creo que más bien los equipos que venían a jugar con Oriente era la presión para ellos, porque Oriente demostraba buen fútbol, buena dinámica, buen toque. Entonces, teníamos buen equipo, buenos jugadores, pero ahora esa presión del descenso nos atacó a todos, ¿no? Porque los que estábamos en el estadio igual teníamos los nervios de punta como nunca y esperemos que el día de mañana los jugadores saquen esa presión y puedan demostrar un buen fútbol para que podamos salir victoriosos y despedir este año que ha sido para Dolido, ¿no? Tigo Sports.